Fútbol infantil, organizado por la Dirección de Deportes de la Ciudad de Cutralcó. El partido de categoría 2007-2008 entre Petrolero con la habitual camiseta Bastones y Petroleritos con la camiseta Color Verde Fluo. Un rechazo hacia atrás, Petrolero que intenta disputar la pelota. Sale ahora jugando el defensor de Petroleritos que intenta el ataque. El árbitro que cobró la falta. Petrolero que recuperó la pelota, el delantero que se va solo, el arquerito y la pelota que se va por sobre el travesaño. Muy bueno el remate y bueno también la resolución del arquero de Petroleritos. El tiro de esquina para Petrolero, la pelota que cae en el área, hay un rebote, cruyó todo el área. Viene el remate que se va muy cerquita pegada a un palo. La salida para Petroleritos, la pelota que se va afuera. Petroleritos que intenta progresar en ataque, el bordón en el pase. El saque lateral para Petroleros. Lateral para Petro. La pelota que pasa. Petro intenta desplegarse en ataque. El rebote en el defensor, el lateral para los chicos de Plaza Huís. Tenta salir rápido Petroleritos de contraataque. La pelota abierta a la izquierda. Viene el desborde. El arquero, muy buena atajada el arquero de Petrolero. Recupera Petroleritos, la falta.